Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Manor. Bueno, como ustedes saben, Manor ha fichado como titular al estadounidense Alexander Rossi, desbancando al español Roberto Meri y Rossi correrá para Manor cinco pruebas. Además, recordemos que Meri no estará en el gran premio nocturno de Singapur y solo rodará como piloto titular del mismo equipo Manor en los grandes premios de Sochi en Rusia y Yamarina en Abu Dhabi. Y además, mientras que Alexander Rossi va a participar en cinco de las siete carreras que van quedando en la temporada. Y además, esta situación se produjo día después de que el mismo español decidiera dejar la categoría World Series para centrarse en su trayectoria a la Fórmula 1. De hecho, todos sabemos que Meri iba a dejar la World Series y se iba a centrar en la Fórmula 1, pero en realidad no es así ya. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Les deseo suerte a Alexander Rossi para que logre un punto en Singapur. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.